empeñarlas, ni hipotecarlas, ni grabarlas de cualquier otra manera. Si quieren que la sociedad pueda hacer eso, se necesita que en los estatutos diga expresamente que no va a necesitar autorización de los otros socios para hacer estas acciones. Y aquí hay otro punto que también retomo y que veré cuando hablemos de cuestiones de poderes. En este caso, la prohibición en la sociedad civil, si no se pacta en contrario, es para enajenar cosas de la sociedad, pero dice si esta no se ha constituido con ese objeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el administrador de una sociedad civil puede enajenar los bienes que considere siempre que eso sea parte del funcionamiento y del objeto de la sociedad. Si no es parte del objeto de la sociedad, entonces no puede, no puede enajenar esos bienes. Pero si es parte del funcionamiento de la propia sociedad, no va a haber ningún problema. Entonces, ahí vemos cómo también a veces la representación que se da para las personas morales también tiene sus límites y también tiene sus recovecos. En el caso también de la representación de las sociedades civiles, nos dice que si son varios socios encargados indistintamente de la administración, podrá cada uno de ellos practicar separadamente los actos que considere pertinentes. Entonces, esta representación tiene sus reglas específicas. Vamos a hacer algunas notas al respecto ya para finalizar estos comentarios sobre la representación orgánica de las personas morales. En este caso, el primero, pues es que la representación orgánica de las personas morales suele denominarse también representación legal. De hecho, si ven código hacia la diferencia entre representante o apoderado, no decía el representante legal, el representante orgánico y el representante voluntario. Eso es una clasificación doctrinal. Ya de manera común, solo hablamos casi siempre de distinción de dos representante legal y apoderado. De hecho, si viera un código fiscal, hacen la mención de esos dos nada más. Habla del representante legal y habla del apoderado. A esta representación orgánica de las personas morales también se le suele denominar representación legal y se le da ese nombre de manera genérica, porque a fin de cuentas, pues sí es cierto, sale a partir de la ley, ¿no? Como ya vimos, la ley general de sociedades mercantiles o el código civil le dan esta representación a los administradores o al grupo de administradores. Y en este caso, pues es una representación que también nace a partir de la ley y sería válido denominarle representación legal. Ya si se quieren ver muy doctos y entrar a la doctrina, dicen, no, pues esta es representación orgánica y la otra es representación legal, ¿no? Pero si queremos irnos a un lenguaje coloquial, lo podemos manejar sin problema y también hablar de esta como una representación legal de personas morales y la otra como una representación legal de personas físicas, ¿no? Y al final, las dos representaciones legales, de hecho, esa clasificación también me gusta decir representación legal de personas físicas y representación legal de personas morales. Lo que la doctrina llama representación legal y representación orgánica, ¿no? Pero al final pueden surgir las dos a partir de, o pueden considerarse las dos representaciones legales. En la práctica, lo que les decía, no es común que se establezca una diferencia entre representación legal y representación orgánica. A las dos se le llaman exactamente igual y las dos se manejan en los mismos términos. Entonces, hasta aquí ya analizamos la representación legal para personas físicas, la representación orgánica o que podemos llamarle también representación legal para personas morales, como surge a partir de la ley. Y vamos a continuar analizando estos temas de representación. Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario. Ya va quedando un poquito más claro lo que veníamos, lo que veníamos platicando. Me gusta esa definición, incluso hablar de representación legal para personas físicas y representación legal para personas morales. Y dejando en claro que la representación de las personas morales es un tema en estricto sentido que surge a partir del Código de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Creo que hace rato dije Código de Comercio, pero es Ley General de Sociedades Mercantiles. Y que surge a partir del Código Civil. Y esos son los que establecen quiénes serán los representantes. Ahorita vamos a analizar la figura de los poderes o la figura del apoderado para que nos quede clara la diferencia también entre que es un representante legal y que es un apoderado. ¿Alguna duda o comentario? Creo que hace rato les corté la inspiración porque ya se habían soltado con dudas. Ah, qué excelente pregunta, Ricardo. Qué excelente pregunta. La vamos a abordar también más adelante. Pero te contesto, te contesto en el break. Lo que pasa es que la representación, en este caso, la representación de las personas físicas como tal, si estamos hablando de poderes, porque dices, se otorgará, pero no se firma la aceptación del apoderado. Si estamos hablando de poderes, es un acto unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Unilateral que solo depende de una persona y esa persona es la que la decide, la que lo decide. Para ponerte un ejemplo de actos unilaterales, tenemos el testamento. El testamento es un acto unilateral. Cuando hablamos, qué bueno que esto lo estamos haciendo en cápsula aparte, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los contratos y a los abogados nos enseñan esos temas, siempre nos hablan de cuestiones unilaterales y bilaterales. Y nos dicen, hay contratos o figuras jurídicas unilaterales y bilaterales. Bilateral quiere decir que es entre dos y los dos tienen que aceptar y estar de acuerdo. Unilateral es que solo una de las partes decide y la otra no puede decidir si acepta o no. Es solo una la que formalmente decide qué va a hacer, ¿no? Entonces, la otra puede no ejercerlo, no utilizarlo o no llevarlo a cabo, no estar de acuerdo, ¿no? Pero como tal, no necesito, no requiere su aceptación. Tenemos, por ejemplo, el testamento que es unilateral y tenemos, por ejemplo, también los poderes. Los poderes, como lo vamos a ver más adelante, son unilaterales. Uno los otorga y el otro no tiene que aceptarlos, Ricardo. Entonces, exactamente, se otorga, pero no se firma la aceptación del apoderado, porque así es, el apoderado no tiene que aceptar. De hecho, cuando terminemos este módulo, vamos a ver un extra y al final, que es el mandato. El mandato es un contrato a través del cual yo, digamos, lo hacía grandes rasgos, te doy poderes, te encargo a hacer algo en mi nombre y representación, o no en mi nombre y representación, pero puede ser que lo hagas en mi nombre y representación, y ahí sí tienes que aceptar, porque ese mandato, un contrato de mandato, sí es bilateral. Te doy poderes, pero enviándote a hacer algo, donde como yo ahí sí te estoy mandando, como si te estoy diciendo, haz esto, entonces yo sí tengo que aceptarlo. No me, diríamos que el mandato te está ordenando, haz algo, y tú vas a aceptar, tú vas a decidir si aceptas la orden o no la aceptas, ¿sí? Porque si la aceptas, te comprometes a cumplirlo. Entonces, en el caso del mandato, sí tiene que haber, sí es bilateral, y tiene que haber aceptación por parte de la parte que recibe el poder. Pero en el caso de los poderes, no. En el caso de los poderes, a ti te dan la facultad, pero tú no estás obligado a ejercerla, tú no estás comprometido a hacerlo. Tú puedes nunca ejercer ese poder, nunca llevarlo a cabo, nunca ostentarte con esa representación, y no pasa nada, ni estás obligado a hacerlo. Entonces, excelente duda, Ricardo. Muy bien. La representación de las personas físicas se otorgará, pero no se firma la aceptación del apoderado. Así es, no requiere la firma. Y, Fernando, ¿qué pasa en los casos de herencia que me heredan algo, pero yo no lo quiero, no lo acepto? ¿Qué pasaría con ese bien por decir? Te debo la respuesta, Fernando. Si me dejas checarlo, te lo respondo en un ratito, porque no estoy especializado, siéndote franco, no estoy especializado en materia civil y familiar, no conozco mucho el procedimiento de sucesión, pero si me permites verificarlo, con gusto, con gusto te lo respondo. Ahí sí, lo que son temas, y les voy a ser bien franco aquí, los que son temas de derecho familiar, de derecho familiar, no me meto mucho con ellos, salvo que me llegue un tema de defensa fiscal que esté vinculado exactamente con ese tema civil. Sí, pero es raro, es bastante raro que llegue un tema así, ¿no? Pero sí, lo verifico, Fernando, excelente pregunta. Bueno, pues continuamos entonces. Ya va a haber que hacerle la sección. Cada vez que esté el superportero, vamos a armar una ahí de preguntas y respuestas, ¿no? Para ir, que quede como parte del diplomado también esas preguntas y respuestas. Ya sé, después del superportero, yo creo que le voy a poner un signo de interrogación ahí para preguntas y respuestas. Ya, vamos a ir adaptando la mecánica todavía, se me ocurre. O dejarlo al final, ¿no? Ahí vemos que se nos va ocurriendo. El poder. Cada vez que hablamos del poder, me siento un poquito así, ¿no? Como He-Man, cuando yo soy el apoderado, cuando es que le dieron poder, ya nada más siento que le falta gritar por el poder de Grace Cola, y ya tengo el poder, ¿no? De hecho, creo que he hecho ese chiste con mi esposa cuando me han dado poderes para algo, de decir, ya tengo el poder, ¿no? Entonces, así me siento a veces cuando hablan del poder y de los apoderados, ¿no? Pero bueno, es el término que se utiliza. Este poder que la doctrina llama representación voluntaria se transmite por una persona capaz, que sí tiene capacidades, a otra persona capaz. Este no es entre incapaces. Y se transmite de manera intencional, no porque la ley lo diga, sino porque yo decidí darle ese poder a esa otra persona para que realice actos jurídicos y materiales que yo le encomiende en mi nombre. Se le conoce con el nombre de poder y solo es factible entre personas capaces, ¿sí? Si es una persona incapaz, estaríamos hablando de representación legal para personas físicas. Pero si es una persona o son personas capaces, estaríamos hablando de poderes, porque yo le voy a dejar a alguien con las mismas capacidades que decida determinada cuestión. ¿Cuáles son los tipos de poderes? Encontramos tres tipos de poderes. Poderes de dominio, para actos de dominio, poderes de administración o para actos de administración, y poderes para pleitos y cobranzas. Son los tres tipos de poderes que encontramos. Y este tema se los recomiendo de verdad muchísimo. Pónganle mucha atención. Si no, repásenlo cuando esté el video, porque este tema de poderes, cómo me ha tocado ver que se confunden algunos colegas que no lo tienen presente. Y para mí es uno de los temas que más manejamos día a día cuando hacemos promociones, que ya lo vimos en el módulo pasado. Voy a hacer una promoción. Oye, sí, pero tengo que ostentarme con mi poder que me faculte hacer determinada promoción o llevar a cabo determinado acto. Y también nos ha pasado que las autoridades nos compliquen un procedimiento porque consideren que no tenemos el poder o la representación cuando sí lo tenemos, solo que las autoridades pues no saben. Y hay que estarles explicando. Eso sí, me ha pasado más de una ocasión que tengo que ponerme a estarles explicando a las autoridades. Mira, los poderes son así. Y son estos y bla, bla, bla. Y estarle dando una clase a las autoridades de poderes para que me digan, ah, sí tienes razón. Entonces sí puede ser tú, ¿no? Entonces este es un tema de los más trascendentes que manejamos en el día al día. El primer poder del que vamos a hablar, vamos de abajo hacia arriba, es el poder para pleitos y cobranzas. Esta facultad de pleitos y cobranzas implica que se puedan defender los intereses de quien da el poder, del poder Dante, le llaman poder Dante porque es quien da el poder, ¿no? Entonces que pueda defender los intereses del poder Dante cuando se esté en una disputa o un pleito. Y pueden intervenir en controversias de cualquier naturaleza y contenido. Estos poderes que estamos hablando aquí se llaman poderes generales. Vamos a ver después que hay poderes generales, especiales, generales limitados. Pero aquí estamos hablando de poderes en general, un poder general para pleitos y cobranzas que te permite intervenir en cualquier controversia de cualquier naturaleza y contenido. Aquí es importante resaltar lo que dice el Código Civil, artículo 2.554 de Código Civil, que nos dice que en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan todas las facultades generales y las... Código Civil, artículo 2.554 de Código Civil,